vale chicos bienvenidos a mi canal de esta vez estamos en un vídeo más de fortnite vale estoy en el comando vale es el mando que vieron en la cuando anuncié que iba a renovar el canal les recuerdo que no es mi primera vez jugando a comando aquí o sea ya lo probé porque o sea quería probar a ver si funcionaba y funcionó así que por lo tanto vamos a ver qué tal nos va un mate a dos no bueno jugué en reflejo por equipos y no les voy a mentir no maté a nadie a nadie ni siquiera un balazo puede dar lo están siguiendo vale lo más hay otro la de ventaja de esto qué o sea son de móvil obvio pero se dividen o sea uno que juegan con táctil y otro que más comando o sea esa partida sólo la van a jugar gente como mando se sólo comando y si empieza a tocar se convierte en una casa cuando no sé eso sí no sé pero bueno o sea les digo que este será el fin de wakanda hostia hostia no me hace el primero vale favor creo que un bot no sé creo que fue vos no estoy seguro bastante como era la mochila como era la mochila como era la mochila y todo esto quito esto ok vale me pongo la escopeta no vaya a ser a ver voy a adquirir cuál era estaba acabada de creer a lo malo que es como construcción no que va no 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 me equivoqué como pongo la escalera ah no 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 como pongo la 10 segundos más tarde que siempre en dólares no sé aunque tenga el internet de todo el mundo pero igual siempre tengo la que no sé por qué y cabal se nota que no he explorado la mayoría de de los mamás de aquí no sé por qué me sale eso de editar no sé como que se puede editar los árboles y cambiarlos de posición vale se podría decir que o sea que esto siento que se va a zafar bueno se podría decir que mi primera partida cuando comando porque no he jugado seriamente se sólo una refleja con equipos y no me fue nada bien no había ni nada no había nada si me pusieran a ti fue sin armas que y yo tuviera todas las armas de fortnite créame que no le diera no es por lástima no que no me gusta matar los pro saca saca miren ese niño es mongolito no quita eso no era a ver ya ya corre soy un pro un tryhard no cara no soy ni la mitad de eso ha caído un loot 50 jugadores no he hecho nada alguien me ha matado a uno o mi primera víctima ay cuapú chica no qué haces no construir 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 excelente que llevo capros que a la acción oh me quedé sin balas no llegó capro o sea se queda se queda apuntando eso es lo malo llegó capros que a la acción por eso que me encanta este fusil porque es mejor a ver ya sabía yo que me recordaría yo de cuáles eran los controles a ver déjame lo voy agarrando ya ya lo voy agarrando más o menos vale voy a estar jugando seguido como mando me voy a llevar para la casa porque o sea en mi otra casa un minuto y 37 segundos más tarde estoy viendo pasos no que va no ah bien 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 no apunta veintinueve para el escudo ¿qué? pero ¿qué? pero ¿qué? pero ¿cómo? ¿cómo lo va a matar si? vale me encontré un pro si me encontré un pro no hermano me robaste mi kill y eso no se hace ay guapú chica me mataron no estoy vivo sigues vivo y te vas para mi casa también vale 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 ese no tiene escudo quita deja estar apuntando a ver vale tengo oportunidad me voy a entrar con propósito recarga pa porque creo que con 30 no vas a lograr bueno no me voy a robar la kill no yo creo que hay más eh ay guapú chica si si hay otro ok vale ese es pro ese es pro ese es pinche pro no me voy retirada corre papi corre papi papi corre que no te dispare papi vale otro muerto vale eh al chile al chile viene otro al chile viene otro ah no hermano me cae el de padas no que va papá ese es mío vale quedan 8 al chile boté boté mi subfusil boté mi subfusil no este subfusil me ha salvado la vida le debo la vida le debo toda la miserable vida vale chicos si tocaré mi corazón en este instante lo tengo en la boca esto se va a poner feo pero el corazón vale quedan 8 creo que creo que mi mejor partida hasta ahorita controlate papi controlate estoy sudando y tengo el ventilador bueno no tengo el ventilador en la cara ahi esta no tengo la cara no no me lo pasa en la cara para el chumbo oh no veo nada a ver lo malo es que no se si hay lanzadera aquí o sea ni me he dado cuenta que si tengo no tengo lanzadera vale he cometido un error me he ido al me he ido al me he ido al me he ido al chorizo me he ido al quinto vale parezca le da parezca le da ok yo se que puedo caprosky puede caprosky puede pero puede cazar balas quizás no deja estar apuntando me da loco vale este puede ser el momento de caprosky caprosky o brilla o se apaga menos probable que brille pero pero más probable que no o sea vale ese da miedo creo que por aquí había visto a uno que es el que que tipo se fue por la tormenta pero bueno lo voy a dejar ahí oh mía un legendario creo que esto les cae más balas creo que si no no le caían 40 y ya no cabe nada a ver no 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 hayan invisible a ver le quedan 4 bueno quedan 3 vamos chicos se puede ganar se puede ganar vamos vamos que va que va vamos caprosky cálmate 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 caprosky cálmate vale empieza a conseguir como si fueras loca no pero que si no a ver ya papá si ya doy miedo desde lejos ay pero que idiota a ver ahora hay que estar pendiente vale mucho mucho más tarde al chile puede construir al chile oh si lo único que me faltaba ok ok bueno no me lo voy a chiviar no me lo voy a chiviar no 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 para qué este vato está pensando que estoy yo para que no crack ay según vos no puedo construir yo vale disculpen si me estoy un poco hijo de chile hay cual la gran perica es mi venganza spanky si me falta bastante construir ya sé que se cree no mames vale bueno chicos hasta aquí te me da el bebé ok